El presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Polinar Roque Torres, fue detenido como probable responsable de la muerte de un niño de 11 años de edad en la comunidad de Pozo de Gallina ubicada en la región geográfica de la Sierra Sur. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, el menor murió cuando intentaba auxiliar a su papá, Atanasio Pérez Roque, en los momentos en que el edil detenido disparaba. El padre del menor se desempeñaba como agente municipal de la cofradía y mantenía diferencias políticas con el todavía presidente municipal de Amoltepec. Se entiende de que el momento del ataque, cuando se ejecuta el disparo del arma de fuego, el señor Atanasio cae, mas sin embargo el menor hijo de la víctima, en este caso a quien se pretendía a inferir la lesión, ese que se agacha al levantar al progenitor, siendo ese el momento en que recibe el disparo del arma de fuego, que finalmente le priva de la vida. Apolinar Roque Torres fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cuando se encontraba en la ciudad de Oaxaca y permanece en el penal de Santa María X-Cotel. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, Agencia Cuadratin.